¡Hey! Si te suscribes, activas las notificaciones Y dejas like en este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios Y comenta hashtag reto cumplido Signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios Y les voy a donar los 1000 de Rubux Y este es el ganador del video anterior, como pueden ver Aquí está su never tag, vamos a copiarlo Y vamos a pagarle Aquí está Perfecto, 1000 de Rubux ¡Felicidades! ¿Cómo están mi gente? Hermosa mi gente, preciosa mi gente guapa De aquí de Youtube, el día de hoy estamos aquí En un nuevo video y en esta ocasión Les vengo traiendo un video bastante épico de la próxima Actualización chicos, de Roblox Si, por fin, va a haber una nueva actualización Pero en Xbox, en la plataforma de Xbox Y la actualización Está super épica, antes de todo les voy a comentar Antes de comenzar a hablar de esto, no olviden de dejar su like Ya saben, vamos por esos likes chicos Ya saben, todos dejen su like, el día de hoy no voy a poner Meta, solamente les digo que quiero 3 likes por segundo, así que todos denle Like por segundo ahí, y nada Vamos a ver cuántos likes llegamos, si me sorprenden Si me sorprenden, tengo planeado En unos minutos de hacer directo en el canal Para que estén muy pendientes Voy a hacer un directo, en donde ya saben Si no vieron el video que subí anterior a este Pues sí, pues sí, pues sí Vayan a verlo, vayan a verlo, se los dejaré en la descripción Ya saben que estamos subiendo dos videos de Gaming Diarios Y pues sí chicos, o sea, está super épico No olviden suscribirse al canal chicos Que ya saben que estamos subiendo muchísimos videos bastante épicos Y pues, la verdad es que estoy súper contento O sea, todo el mundo se está suscribiendo al canal Le está encantando el canal a todo el mundo Y no tengo más que decirles que gracias por suscribirse Y a los que no se han suscrito, suscríbanse O sea, no se pierdan esto, increíble Así que no olviden de suscribirse Y pues sí chicos, el día de hoy les vengo trayendo Se puede decir que una sección nueva en el canal Donde vamos a avisar y vamos a estar Hablando de las nuevas cosas que van a estar agregando en el juego Que van a estar mejorando y todas esas cosas El día de hoy chicos, comenzamos con esta serie Espero que les guste mucho Y como les digo, si no vieron el video de hoy Que subí anterior a este Porque ya sabes que subimos dos videos de Gaming Diarios al día Así nomás quedó Pues vayan a verlo, se los dejaré en la descripción Ya que termine este video lo pueden ir a ver chicos Está súper genial Y bueno chicos, la actualización del día de hoy de Roblox Es nada más y nada menos esta chicos Esta actualización es para todos los jugadores de Xbox El editor de Avatar ha sido optimizado Y es como más padre aún en la consola Con el estilo de Roblox Y con el estilo a la vez de Xbox Está súper chido chicos Y como pueden ver por acá podemos ver Las nuevas opciones Se puede decir que ahora está como más animado Más épico Y la verdad es que está súper genial O sea, está súper chido O sea, díganme que no O sea, está bien perrón Y pues nada, ahí como pueden ver Podemos hacer muchísimas cosas Y está muy pero muy padre Deja tu like Eh, en este O sea, si este like tiene Si este video tiene muchos likes Lo que voy a hacer yo es traer un gameplay O sea, vamos a jugar en Xbox No tengo Xbox Pero puedo robarme uno No se crean, no se crean Puedo conseguir uno prestado Eh, de un amigo De un primo O no sé Pero sí, tengo primos que tienen Xbox Así que sería muy fácil Deja tu like si quieres que traiga un gameplay de Xbox No olviden de que aquí estoy trayendo toda la noticia No olviden seguirme en mi Twitter Y en mi Instagram Que siempre se los dejo acá en la descripción Mis redes sociales Vamos, síganme Y no olviden de ir al video de hoy Que subí antes a este Ya saben que subimos dos al día Como les digo Estamos subiendo dos videos al día Están súper chigorris Así que Nada Eh, vayan a verlos Y pues nada Muchas gracias a todos Los quiero mucho Y pues como les digo Espero que les guste mucho esta sección del canal Donde van a estar enterados De todas las cosas nuevas Que van a ser Arregadas en Roblox Yay Bueno chicos Ya saben que más en rato Habrá directo aquí en el canal Para que se estén pendientes Y todo eso O sea, estoy muy contento Porque, o sea Roblox está poniendo las pilas Está mejorando mucho el juego Imagínense que salga Roblox 2 O sea, alguna cosa así O sea Realmente son actualizaciones Y todo eso Pero esperemos Imagínate O sea Fli O sea, comentenme Comentenme ¿Les gustaría que saliera un nuevo Roblox Acá como más épico Más H No sé Ustedes díganme ¿Qué cosas les pondrán a nuevo Roblox? Y Y si les gustaría que saliera Si les gustaría que saliera O prefieren que mejoren mucho este juego O sea, ahorita lo están mejorando bastante Pero comentenme Si les gustaría que saliera Roblox 2 Imagínense O sea Fuera una tremenda locura O sea, lo están actualizando Pero no sabemos si En alguna actualización Imagínense que Lo actualizan completamente Y sale Roblox 2 O sea Es una tremenda locura O sea, imagínense Estaría súper épico Comentenme ¿Qué les gustaría? ¿Qué es? Si les gustaría que agregaran cosas así Ustedes díganme ¿Qué cosas les gustaría que agregaran En las próximas actualizaciones? No sé ¿Les gustaría que metieran Eh Nuevas modalidades Que se miraran más Nuevas animaciones? O sea, ustedes comentenme 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 ¿Qué les gustaría, chicos? Y si yo veo Que trae muchos likes Este video, chicos Eh, por ahí La otra vez En un foro Vi unos videos Sobre conceptos De Roblox 2 Así que Si este video Llega A la cantidad De La 5 likes Voy A traer Un video De Roblox 2 Así que Dejen su like, chicos Este como El próximamente Así que Aquí voy a poner Próximamente Así que Dejen su like Y nada Los espero Mañana En ese video Bye Bye Gracias.